Hoy día, lo escuchamos al Ministro de Seguridad. Estar patrullando las calles ayer con mucha más gente, era una solicitud en cada barrio, en cada vecinal, en cada club, bueno, nosotros lo percibíamos, lo estamos cumpliendo, vamos a continuar con el Gran Rosario, creo que la próxima entrega va a ser en San Lorenzo, con Santa Fe y de ahí a todas las unidades regionales de la provincia. Ministro, pensé en la tecnología de los vehículos, antes recuerdo los Focus que tenían un aparato más moderno, tecnológico, estos tienen alguna... ¿Sirvió aquello? ¿No sirvió? ¿Se modificó algo? No voy a entrar en esa polémica de los Focus, la verdad, ustedes saben que cada 10 Focus, uno tenía ese aparato y que eran móviles que se habían dejado de fabricar y que eran inconvenientes porque eran muy bajos y que era... Hoy, por ejemplo, reparar varios de esos Focus nos sale más caro que el valor del Focus, pero no voy a entrar en esa disquisición. Nosotros... Pero el ex ministro de la provincia, Pujaro, dijo que todo el gobierno, puntualmente, lo que respecta a seguridad, son unos vagos, son unos inútiles y los autos no sirven para nada. La verdad que la relación que yo tengo con Pujaro era de respeto, me llama la atención, yo justifico solamente en el plano de campaña electoral avanzada y precipitada en que ha incurrido Maximiliano, veo muchos reportes de él, muchas opiniones con memoria selectiva. Aquí, no me canso de decir, hubo un proceso de crecimiento del narcodelito, él fue parte y es parte del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, no me gusta hablar para atrás, pero también algunas cosas tengo que decir, acá se valió a un gobernador. Acabo de firmar la destitución de un policía que estuvo involucrado la semana pasada, firmé esa destitución. El mensaje para Pujaro y para la oposición, no todos responden de la misma manera, es que tenemos que trabajar en conjunto, la sociedad no quiere que partidicemos esto, demasiado dolor, demasiada angustia hay en la gente sumida a sus problemas económicos para que nosotros demos el espectáculo de mirar para atrás. Yo quiero mirar para adelante, quiero poner como ejemplo ese mea culpa que tenemos que hacer todos, a mayor o menor medida, la clase política hizo que se llegara a estas condiciones, las tenemos que resolver entre todos con proyectos en pro de las soluciones. Que 16 legisladores firmen un proyecto común para robustecer la justicia federal, ese es el camino, que la Corte Suprema ponga los ojos aquí y espero que no sea solo una foto, sino el inicio de algo que con el gobernador Perotti venimos bregando de siempre, a fortalecer esa justicia federal en una pequeña porción del territorio de la Argentina, donde el narcodelito, como en otros tantos lugares del territorio de la Argentina, está haciendo padecer mucha violencia, que también es un llamado de atención y un signo positivo. ¿Qué lectura hace del homicidio en Dorrego y Tucumán, en un hecho que habitualmente se ve en los barrios marginales, pero que ocurrió en pleno centro de la ciudad, atribillaron a una persona? Las investigaciones son preliminares, no quiero entrometerme en ellas, es un hecho que está vinculado, te diría, estoy convencido que está vinculado también al tema del narcodelito, es una persona que ya había recibido un atentado, se está investigando, los autores iban a bordo de un vehículo que fue robado y que fue aparentemente protagonista de algún hecho delictual, estamos investigando, circunstancialmente se dio el hecho en el centro, aparentemente eran conocidos de la víctima quienes lo hicieron, no se enmarca en un hecho, es lamentable, las muertes todas duelen, no se enmarca en un hecho de ocasión de robo como en principio se comunicó. Ministro, ¿qué respuesta se le da a la policía después de lo que fue el hecho con el oficial Sanabria que hoy lucha por su vida, después de todos estos acontecimientos? Mira, yo lo decía hace un ratito, me parece que tenemos que estar muy cerca de la policía, brindándole mayor equipamiento, mayores recursos y mejor remuneración. Y un apoyo que durante años es estructural, la policía no ha tenido en ese aspecto, toda la sociedad y nosotros mismos le demandamos lo mejor y bueno, nos olvidamos a veces del ser humano policía. Los hechos como el del otro día son un hecho que marcan un antes y un después. Fue un acto de arrojo, de heroísmo de esa policía que hoy lucha por su vida y me parece que eso, más allá de bajonear a toda la fuerza policial, lo ha retemplado por lo que estoy recibiendo, los mensajes que estoy recibiendo de los compañeros. Me parece que puedes marcar un antes y un después eso en un mayor compromiso aún que la policía tiene para con todos. Hoy valieron una casa en Garay al 100 bis, con estos patrulleros que tiene hoy la ciudad de Rosario, ¿se pueden evitar estas balaceras teniendo en cuenta que los delincuentes o los sicarios se movían en bicicleta, Ministro? ¿Se puede prevenir este hecho? Mira, los distintos grados y modos y procedimientos que tiene la violencia son muy difíciles de prever a veces por más saturaciones y patrulleros que tengamos. Lógicamente, una parte de bajar la violencia está en la presencia policial. La palabra del Ministro de Seguridad, Jorge Laña, frente a los hechos que veníamos relatando.